El hospital creo que no pasa Giro Tu ganas No estás oponente en tu gana Probablemente tu vayas a pasar Giro No Te va a ignorar Te va a ignorar Tu explicale Mervo 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 Mucho horrible Mervo 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 No estás oponente, tu pasas Mervo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 3, 2, 1, go! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 1, 2, 1, GO! 2, 1, 2, 1, GO! 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 1, 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 GO! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No quiero para vos, ya les llamo los últimos dos. No lo veas que es el único. ¡ALÓN! ¡ALÓN! Yo estaba preguntando. A los dos que no toman los medios de comunicación... No hay nadie más abajo de acá, ¿no? De hecho, ya terminaron Ya terminaron Ya mejor Para terminar Ya, allá no había nada más, ¿no? Ah, bien, lo tendré bien Díky, acá, acá Ya comenzamos Ya, este, allá No me confundan, carajo Me quedo 1 GB ¿Te has gastado 4 GB? No, al final, bueno, apenas empecé, me dijo que te quedas 2 GB y medio Y desde ahí ahorita me he gastado otro GB ¿Pero sigues el 720 o lo has bajado? No, yo lo bajaba mucho a mí también ¿En 720 llegué a 2 GB? Sí No, 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 no Al miércoles No, sí, en la Premiere que es el 7.20 consumí 7 GB ¿Estaba pasando? Claro. Ese sábado de McDonald's fueron 7 GB. ¿Cuánto pagas? Pero la calidad que se vio por vez. Es espectacular. Yo lo vi por acá en mi celular y estaba bien. Cuando me fui estaba bien todavía. ¡Ya Mario Kart! ¡Quiero probar el 720! Ya, quedan algunos juegos nomás. ¡Olinme! Olinme, olinme. Oye que rico el hino. ¿Qué es el perilloso? ¿Dónde está Washu? Pero no sé si el que habla para decirlo. Washu, Washu. Esa es el clon de la hermana de él. Tú estás esperando rival. Bueno, no está Sandro. Está el manual, pero no está Sandro. Así es que cuando aparezca Sandro, ya vamos a continuar. ¿Cuántas peleas quedan? Que se puedan hacer. Si Fernando aparece, vamos a hacer esa. Después sería Black contra el ganador de esa. En un ser... Sí, sí podemos avanzar también. ¿Qué? ¡Ari! ¡Pierda de esa! ¿Quién ganó? ¡Mateos! ¿Y todo? Ahora son Medas y Darchan. Ah, va, mi. Con Medas y Darchan. ¡Bien! ¡Con Medas y Darchan! Ohhhhh! ¡Huera! Suena a Meli! ¿Cuál? A cuatro. ¿Para un golpe de tu piso? Oh, Lick, hace presión. ¡Lentino! ¡Rodéric! 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 ¡Oye, qué rico! ¡Diego! Se te cayó la pizarra ahí, mira ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, tío! ¡Ya te fue! ¡Ya te fue! ¡Ya te fue! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Van a ganar a Julio? ¡Vamos Julio por Mewtwo! ¡Mewtwo! 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 Pero no te fue, pero no te lo veo. ¡Dos no salió! ¡Dos no te salió! ¡Dos no salió! ¡Dos no salió! ¡Dos no salió! ¡Mira! Jigglypuff contra Luigi Y esta jugando Y esta jugando Y esta jugando Y ya no eres mi mey Ya no soy tu mey A la mierda A la mierda Ya Ya perdió Julio Adiós Ah ya perdió Julio 2-0 Gano Aaron 2-0 ¿Quién es Aaron? No lo conozco Aaron Aaron La cosa es que le ganó nada a Julio Si no juegas Juegan de amanecidos Si no es que es que es que es que Amanecido en Smash Aston Ahora si se espera el rival ¿Puedo chocar con Emanuel? Si me pasa nada puedo chocar con Emanuel Si me pasa nada puedo chocar con Emanuel Osea Si Si En la final Jajajaja ¿Y Axel? Desapareció creo Esta me sigue helada Si No hay otro freno Si No hay otro freno Si Si Yo había votado por ti Si No hay otro freno Si 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 ¿Dónde vas a tomar el carro? ¡Odin! 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 ¡Larón castiga errores! ¡Horrible! ¿Dota o LOL? ¡Dota! ¿Y esta es Shamore? ¡Para tocarle la tetita! ¡Para tocarle la tetita! Hay Shamore... ¡La tetita por la policial! ¿Quién juega? ¿A gotas o LOL? ¡GOTAS! ¡Ya! ¡Está sin Sirius Black! ¡Ya! 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 ¡Jorjito el pastor! ¡Jorjito Sonic el pastor! Sonic Aries 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 anız Aries Aries Jaim ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡GO! ¡No comes! ¡Survival! 3, 2, 1, ¡GO! 3, 2, 1, ¡GO! ¡Gah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Mario K! ¡Los 200! ¡Quiero probar el 720! Ya quedan algunos juegos nomás ¡Olin! 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 ¿Qué? 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 ¡Sloderick! ¿Se volvió a ir? ¡Sloderick! ¡Oye, qué rico! Diego, se te cayó la pizarra ahí, mira. Atrás, atrás. Atrás tuyo, ya te fue ya. ¡Jajajajajaja! Ese fue. Se van a ganar a Julio ? Vamos Julio por Mewtwo. 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 No te sale, no te sale Mira, Jigglypuff contra Luigi Y la última vez Luigi le dijo así Y está jugando Ya no eres mi pey, ya no soy tu pey A la mierda Ya perdió Julio Adiós, ya perdió Julio 2-0 Ganó Aaron 2-0 ¿Quién es Aaron? No lo conozco La cosa es que le ganó nada a Julio No juegas No juegas Juegan de amanecido Amanecido en Smash Acer Ahora si te espera el rival ¿Puedo chocar con Emanuel? 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 Si yo hubiera votado por ti ¿Puedo chocar con Emanuel? ¿Como estamos aquí? ¿Donde vas a tomar el carro? Odi Odi Odin? Odin es que no se vea Ah? Es que no se vea Ah, no se vea Me cambié de ideas oído Acá sería... También es que ya se vea Ah! Odin no te vea ¿Qué me fue el? Ah, Laron castiga errores Horrible ¿Qué tal muero de policía? ¿Dota o LOL? ¿Lol? ¿Dota? ¿Y esta es Yamore? Yo quiero jugar, yo quiero jugar el ron Para tocarle la tetita Para tocarle la tetita Ahí es Yamore La tetita por la policía ¿Quién juega? ¿Dota o LOL? ¿Dota? ¡Lan! 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 ¡Ya! ¡Jorjito el pastor! ¡Jorjito Sonic el pastor! oria ¡Lan! ¡ลante! Mén es muy sencillo esta bien hola 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 salen ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Ragnarok 2015 y en esta primera oportunidad vamos a comenzar con este primer partido que está a cargo de, bueno, Fernando que es un jugador de shock contra, bueno, no sé su tag oye, ¿cómo se llama el tag de él? vamos a configurar los tags en un momento para poder darles la mejor información Zippo One Zippo One, ok, estamos entre un partido de Fernando contra Zippo One yo ahora voy a moverme de la cabina de comentarios para poder acercarme a los competidores y poder darles una mejor experiencia de comentario en esta oportunidad, aquí en Ragnarok 2015 en la ciudad de Lima, Perú, a cargo de Eternity Entertainment vamos a comenzar el primer match con un matchup de Greninja contra Shock aquí bastante ajustado, bueno, Greninja tiene 100% de daño, es bastante crítica su situación, todavía hay posibilidades de victoria considerando que Greninja es un personaje bastante versátil pero Shock con los monados, en las artes del monado, pues, tiene bastante es un personaje bastante versátil y hace que la ofensiva sea, como pueden ver ahí activó el monado del Speed y se ha movilizado rápidamente a través del campo para poder conseguir el kill algo que estoy seguro que Zippo ni siquiera se anticipaba de nuevo vamos a ver aquí la ofensiva del Shock manteniéndose bastante activo ya tiene por una victoria de un stock más 13% de daño en contra de Zippo y ahora activa el monado de Bastard que hace mucho más daño creo que están usando sus Custom Moves y los Custom Moves, bueno están permitidos en ese torneo así que creo que están usando un monado personalizado que permite usar diferentes artes y obviamente duran mucho menos vamos a confirmar si eso es verdad en un futuro con el porcentaje mágico se mantiene el porcentaje mágico ahora vemos que Greninja trata de mantener la ofensiva lo consigue a ver ese paso hacia él Greninja va a tener que esforzarse un poco más para poder aumentar el daño tiene un stock de déficit y todavía tiene mucho trabajo que hacer ya Shock está comenzando la ofensiva de nuevo con un combo de grab muy buena combinación por parte de Fernando aumenta el monado del Speed para ir mucho más rápido por el campo recibe un golpe lamentable ahora vuelve la ofensiva aquí va a cambiar de monado al Smash con ese golpe ya sería susceptible a un golpe fuerte podría acabar con el último stock de Greninja para terminar este primer game pero veremos si puede realizar algo diferente para cambiar su historia muy buena evasión por parte de Zippo un combo de grab ha cambiado el arte a Speed trata del counter lamentablemente no hubo ningún ataque que contrarrestar y ahora con el Upbeat trata de conseguir el centro del campo y lo consigue ahora vamos a cambiar a Buster ah no, Smash nuevamente para poder conseguir ese podría ser el final y con un Up Throw con el monado del Smash bueno, tenemos aquí la primera victoria para Fernando en esta oportunidad vamos a pasar a la ronda de Counter Picks y pasaremos de nuevo a la siguiente fase el final Kirby Kirby 3, 2, 1 GO 2, 2, 2 2, 3 2 Sustainable 2 3 2 2 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bad! ¡El dinero is... ¡Chau! ¡Bang! ¡Bang! ¡Luigi! ¡Survival! ¡Gracias! 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 ¡V akan sharesle ! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!